Bueno, el 15 de octubre es el Día del Bastón Blanco, Internacional del Bastón Blanco. La propuesta de la dirección era que ellos mismos organizaran esta actividad. Por lo tanto, quedó en manos de ellos, los estamos apoyando y bueno, con un montón de propuestas para disfrutar a lo largo de la tarde. Hemos incursionado en algo sumamente importante que fue una psicóloga especialista que estuvo en el Centro Cachón y hoy por hoy está cumpliendo tareas, funciones desde la dirección en la Escuela 79 que les está enseñando habilidades de la vida cotidiana. Por ejemplo, aprender el gas, aprenderse un botón para ser más específica, atarse los cordones, que eso son tareas sumamente importantes pero para nosotros son fáciles, pero para ellos son muy complicadas. Atender una cama, por ejemplo. No solo los modelos son para el resto de la sociedad aquellos que, vamos a decir, se destacan por tener un título, ser intelectuales, escribir un libro. Creo que también cada vez más se tienen que destacar como modelos de rol para el resto de la sociedad estas personas que, ejemplo de Álvaro, como funcionario municipal, como funcionario de la Intendencia, es decir, son personas que son modelos en lo deportivo, en cómo se maneja, en la capacidad de comunicación que tiene y creo que eso es lo que tiene que ser un poco el horizonte que tiene que guiar este quinqueño, este gobierno que tenemos. Es un gobierno que ya de pronto va a cambiar el nombre de la dirección, no va a ser más políticas diferenciales y vamos a llamar políticas inclusivas porque si ponemos el acento en la diferencia, acentuamos la diferencia. Si ponemos el acento en la inclusión, vamos a ser cada vez más inclusivos.